Elementos de la comunicación Tú para poder comunicarte con otra persona de cualquier manera Necesitas Primero tener algo que transmitir, ese es el mensaje Tú, que eres el emisor o la emisora Necesitas un receptor, porque si no hay receptor no hay mensaje O si hay mensaje Cuando se cae un árbol en medio del bosque, hace ruido Si nadie va a excusar No, no se sabe Hace falta un código ¿Qué es el código? La forma que tenemos de comunicarnos En español es un código, inglés es un código Pero los ordenadores se comunican en inglés El emisor y el receptor obviamente tienen que compartir el mismo código Cuando tú hablas con un inglés y el inglés no sabe español No hay mensaje Hace falta un canal, que es por donde se transmite el mensaje Ahora mismo el mensaje se está transmitiendo por el aire Pero si yo se apego el mensaje se comunica por internet Y luego Hay una cosa muy interesante Que es el contexto ¿Qué es el contexto? Lo que rodea el mensaje Y puede hacer que cambie el significado Dependiendo del contexto Por ejemplo Una frase que Puede ser distinta según el contexto El mismo mensaje puede significar dos cosas distintas Quiero Te Si yo estoy en un bar ¿Qué estoy haciendo? Pidiendo té Pero si yo estoy con mi novia y le digo Quiero té ¿Qué le estoy diciendo? No eres romántico No eres romántico Está diciendo Te quiero Te quiero Pero de otra manera Más romántica De estas maneras el mensaje no es el mismo Porque cuando es T De té de tomar Es con tilde Y si no es sin tilde Bueno Voy a leer las definiciones de cada cosa que viene aquí El emisor Es el elemento que transmite la información No siempre tiene por qué ser una persona ¿Vale? Cuando yo pido una página web El emisor del mensaje es un servidor de página Uno le ve un medio de comunicación O cualquier otra realidad La alarma del pose El arcoíris Un animal El receptor Elemento que recibe la información Y la interpreta Si De un libro ¿Quién es el emisor? El emisor El emisor Y el receptor Cualquiera que lo lea Cualquiera Mensaje Información que se transmite Aquí dice que La comprensión del mensaje Tiene que tener en cuenta El conocimiento propio del receptor La situación en que se produce Decía el contexto Y la intención comunicativa del emisor Yo aquí lo que quiero es Rascar Y aquí lo que quiero es tomar un test Azul Canal Medio físico natural O artificial Con el que se transmite el mensaje Puede ser un medio físico natural El aire O un medio artificial Por ejemplo Aquí pone el cable del teléfono O un pendrive Claro El canal puede ser distinto Código Los conjuntos de signos y reglas Que se combinan Para construir el mensaje Esto lo pueden preguntar en el examen ¿Qué es el código? Tiene que aprender memoria Para que se produzca un acto de comunicación En el episodio del receptor Lo he dicho antes De compartir el mismo código Y el contexto Es la situación en que se desarrolla Por ejemplo En un aula Signo consulta media La misma frase Desnúdate Tiene distinto significado Dependiendo del contexto Lo mismo que está en mi casa Que está en la consulta al médico Desnúdate O puede ir a jugar un médico Gracias por ver el video Gracias por ver el video